hey qué onda estás buscando mejorar tu motor block setup y no tienes el presupuesto adecuado aquí en 60 segundos te digo cómo con menos de 30 dólares vamos allá esto es lo que necesitas algo con que grabar vídeo y algo con que grabar audio en mi caso yo tengo un micrófono instalado dentro del casco y mi celular con una aplicación que me ayuda a grabar audio este es el micrófono que yo compré de purple panda lo encuentras en amazon no cuesta más de 26 dólares que lleguen dos días en amazon prime cuenta con un pequeño clip el cual utilicé para fijarlo dentro del caso lo que sigue es abrir la aplicación voiceover en su celular y la utilizaremos para grabar audio al mismo tiempo que estamos grabando vídeo al final tendrás dos archivos un archivo de vídeo y un archivo de audio y el resultado de esto será mucho mejor a lo que actualmente utilizo si te gustó este short y es que la información será útil y regálame tu like y nos vemos en la próxima peace